Así es Carolina, exactamente la cuadra 6 del Girón de la Unión y en estas condiciones ha quedado la puerta de Saga Falabella del centro de Lima. Estamos exactamente a dos cuadras de la Plaza de Armas, aproximadamente a las 4 y cuarto de la mañana un grupo de delincuentes ingresó y robó más de 50 artefactos electrónicos. Un detalle, observa que en toda esta hilera vemos estos candados de color dorado que conectan al piso, pero justamente la puerta que fue forzada no cuenta con un candado que haga esta conexión de seguridad. Hemos conversado nosotros con el señor Ignacio Abdía, que era el guardia del local, que alertó a la policía de este robo. Estamos hablando de cerca de 20 tablets, 20 celulares y 20 laptops, los que lograron hurtar en cuestión de segundos. Estamos hablando de menos de 20 segundos. El señala pues que escuchó un ruido extraño a las 4 y cuarto de la mañana y se acercó a las cámaras de seguridad del local y visualizó un auto marrón de modelo Toyota Corolla que pues habría forzado esta puerta, habría ingresado el vehículo por el Girón Huancabelica que está sumamente cerca, justo al costado de la iglesia de la Merced. Habría pues avanzado hacia este lugar y con la ayuda del vehículo es que forzaron la puerta. De inmediato pues los delincuentes huyeron del lugar con dirección desconocida y lo extraño también Carolina es que no solamente la puerta estaba sin candado, sino que la cámara de seguridad que vemos en este instante pues hace unos días habría sido movida de ángulo. Esta cámara antes pues apuntaba hacia el mismo Girón de la Unión, pero ahora pues tiene un ángulo de visión a los establecimientos cercanos a las paredes y no justamente a esta vía principal donde solo ingresan peatones. Ahora, ¿dónde es que estaba la policía? El cedenazgo que no se dio cuenta de un hecho tan extraño como este. Un grupo de delincuentes llega con un auto a una vía donde solamente transitan peatones. Fuerza pues esta puerta y logra robar a sus anchas. Otro detalle importante Carolina es que hay una cámara de seguridad aquí en el Girón de la Unión, muy cerca a Emancipación, que habría captado la imagen pues de estos delincuentes. Esta es la información que les podemos brindar a esta hora de la mañana. Más de 60 electrónicos hurtados en este local de Saga Falavela del centro de Lima, en extrañas circunstancias, por cierto. María Gracia, ¿y ha hablado alguien de esta empresa, de esta tienda por departamentos? Hasta el momento no se ha acercado ningún representante de la empresa para dar mayor explicación de lo ocurrido. Nosotros solo hemos podido conversar con el guardia de seguridad que nos ha referido a lo que ya les hemos comentado, pero él dice que pues no salió también del lugar donde estaba, porque estaba pues atemorizado, evidentemente. Tanto ruido ver a personas que circulan pues por el local, que hurtan las cosas. Él decidió guardar su integridad y se quedó seguro en el interior, pero comenzó a alertar a la policía, que por cierto señaló que llegó unos 45 minutos después, cerca de... ¡Gracias! ¡Gracias!